El Ayuntamiento de Loreto tiene ubicadas hasta el momento 30 viviendas con daños serios que se está buscando dar solución, anunció la presidenta Paola Cotadavis durante la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, aclarando que, al continuar recorriendo colonias para detectar daños, las cifras podrían incrementarse. Añadió que la carretera San Javier sigue sin circulación por la crecida del arroyo, al igual que el acceso a la colonia Zaragoza, en tanto que la salida hacia el sur ya se abrió, aunque continuarán incomunicados, al norte con el municipio de Molejé. Finalmente adelantó que este viernes el Ayuntamiento inicia una intensa jornada de limpieza, por lo que llamó a la ciudadanía a sumarse limpiando el frente de sus casas, para que este hermoso pueblo mágico esté preparado para recibir visitantes y extranjeros que vienen a disfrutar de su belleza y tranquilidad.